Yo como soy, fui pésimo, como actriz, lo máximo, fingiste bien... Una novela nuestra vida siempre fue, nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan, tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar, donde escribimos capítulos de amor Mi corazón, lloraba de dolor Yo como autor, fui pésimo, tú como actriz, lo máximo, fingiste bien... Por tanto tiempo, yo te creí... En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor, fui yo, pues aún te amo... Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo, mi destino así es... Yo como autor, fui pésimo, tú como actriz, lo máximo, fingiste bien... Por tanto tiempo, yo te creí... Por tanto tiempo, yo te creí... En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor... El perdedor, fui yo, pues aún te amo... El perdedor... El perdedor, fui yo, pues aún te amo... Un saludo, el perdedor, fui yo... Gracias.